¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! Está a punto de empezar el partido Argentina-Brasil. Hay un montón de artistas presenciándose a partir de una pantalla gigante. Batistuta, además de ponerse pantalones y camisas y sacarse fotos, podría ser un gol, ¿no? Es que vino con zapatos de Armani hoy. Mostrame cómo va a fachecar Batistuta. Va a salir corriendo, va a ir al banco, va a salir, tiene una botella de vino tinto y va a estar acá. ¿Y quién va a hacer el gol? Maradona va a hacer el gol. ¿Cómo lo va a festejar? Mirando para acá, agradeciéndome. Gracias, Bobby, gracias. Claro, fíjate, vas a ver. Y en caso de ganar Argentina, ¿quién va a hacer el gol? No lo sé, capaz que hasta sorprende y lo hace el piojo López, tanto que lo criticamos. ¿Cómo le va a festejar el piojo, según vos? Me voy, me voy de la calle. No le doy un beso en la boca a Pasarela. Lo de un beso en la boca ya está muy hecho, que le haga algo nuevo. No, 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 no. Está hecho entre Maradona y Caninja. Pasarela aquí le doy un beso. Urtiquita, se corta la orejita. El burrito, qué larga la tiene burrito a la orejita. Y vamos a Trulín, el comentarista de la noche. Están jugando los negros a full. Hay poca efedrina en la cancha, pero hay mucha adrenalina. Desde aquí, nosotros estamos irradiando energía para que los negros de la Selection realmente puedan tener en cada gamba 300.000 millones de neutrones. Brigado y cualquier cosa, brigado. O la gara me la con la mano, brigado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!